Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con la escudería francesa Alpine porque Alpine estaría abierto a una sesión de cara al año 2023 de Oscar Piastri y bueno, como sabemos, el actual campeón de la Fórmula 2 sigue sin un asiento la categoría reina del automovilismo mundial y desde la escudería Alpine dicen estar abiertos a una posible sesión y bueno, vamos a hablar un poco de aquello como sabemos, el australiano Oscar Piastri pasa por una situación delicada dentro de su trayectoria deportiva luego de lograr proclamarse como campeón de la categoría Fórmula 2, el piloto australiano continuó sin equipo ya porque como sabemos, Alpine no tiene un hueco todavía para él como sabemos, el joven corredor australiano sigue sin un equipo con el que poder competir en la Fórmula 1 el actual campeón de la Fórmula 2 se quedó sin asiento para esta temporada luego de la renovación tanto de Fernando Alonso como de Esteban Oconi bueno, desde Alpine dieron un papel, le dieron un papel como piloto de reserva hoy en día desarrolla trabajos en el simulador y estará al menos dos sesiones de entrenamiento libre durante esta actual temporada 2022 sin embargo, la situación no le gusta al joven piloto australiano y quiere ya subirse a un coche bueno, es un poco pronto para posicionar a cualquier piloto en cualquier lugar de nuestro equipo así como en otras escuderías, no le doy mucha importancia eso es lo que dijo el CEO de la marca Alpine, Loren Rossi vamos a desarrollar a Oscar a través del programa entonces nos aseguraremos de que no sea una cuestión de y si sino que de cuando entre a la Fórmula 1 y lo haga lo más preparado posible bueno, hoy en día parece, todo parece indicar que el español Fernando Alonso volverá a renovar hasta el menos 2023 esto volvería a cerrar las puertas a Piastri de cara al año siguiente en el equipo al que pertenece Alpine estaría dispuesto a realizar una especie de sesión a otro equipo siempre y cuando el futuro de Piastri regrese a la escudería a gala y bueno, si es una solución que nos permite recuperarlo podríamos pensarlo no nos oponemos a la solución eso fue lo que aseguró el mismísimo Rossi bueno, hay que entender que quiero hacer crecer a Oscar no quiero dejarlo sentado en el banquillo eternamente tiene que estar preparado para cuando llegue el día porque tiene mucho talento y es digno de uno de los 20 sacientos que hay en la Fórmula 1 bueno, y con esto finalizó precisamente el CEO de la compañía francesa pienso que tiene el potencial de ser un futuro campeón del mundo y estoy convencido de ello buscar una sesión siempre ha sido una opción para nosotros el año pasado Fernando estaba rindiendo bien hubiera sido sorprendente perder su magia durante el invierno bueno, y antes de finalizar este video quiero responder en la encuesta de este sitio web Canandriver España que dice así ¿Tendrá un asiento Piastri en 2023? yo creo que sí bueno, y con esto me despido adiós, que a mí fuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!